En este momento les tengo una excelente recomendación, aprovechando que Carlitos está el día de hoy acá. ¿Hay canguil? Carlitos, no, no hay canguil. Vamos a hablar de comida, porque queremos recomendarles Mila Restobar. Piqueos, cocteles y mucho más. Ya saben, están ubicados en el puerto Santa Ana. Mila Restobar es más. Por ahí vamos a estarlos visitando, así que Carlitos, estás invitado. Vamos. Estás invitado y también queremos aprovechar para decirles a nuestra ganadora, Berito Celeste. Pero por supuesto, Celestita fue... ¿Se acuerdan todos los que nos están escuchando y viendo que estuvimos con Efraín Ruález hace... ¿Cuánto? ¿La semana pasada? La semana anterior. Sí, la semana anterior. Y hicimos un concurso de llamadas súper chistoso y Efraín le terminó gustando la llamada de esta Celestita. Bueno, Celestita, ya tienes aquí Celeste Dueñas. Sé que nos estás viendo online. Ya puedes venir a retirar acá a Radio Élite tus entradas para que te vayas con tu chico, con tu novio, con tu... Con Carlitos. Con Carlitos. Con Carlitos. No digas eso porque es capaz que viene aquí y te dice... Tú me dijiste que me iba contigo. Vamos. Ya sabes, Celeste Dueñas, te estaremos esperando en todos estos días. La productora estará conversando contigo para que vengas a retirar tus entradas. Sí, que la pases increíble. Para que lo sigan en redes sociales, están como Milas-Restobar. Y nos vamos con música, querido Aperito. Sí, a ver, espérate. Sí. Cuatro. Gracias por ver el video